Inicialmente pensábamos de que era lo que se había dicho tantas veces, que se había rumoreado con la muerte de Fidel, pero cuando se nos avisó a través de la embajada, pues el dolor se apodreó de todos nosotros. Yo tengo una relación de años con la revolución cubana y la revolución, Fidel, su liderazgo, su carisma, su aporte, su humanidad, pues ciertamente es algo que ha influido mucho en mi desarrollo político y por lo tanto fue para mí muy doloroso saber sobre el fallecimiento del comandante. Nuestro agradecimiento infinito, gracias Fidel, gracias al pueblo de Cuba, gracias a la revolución cubana. Le debemos mucho alma, vida y corazón y aquí estamos firmes, firmes desde aquí abrazando el corazón de cada cubana, de cada cubano que hoy siente que se le va un padre y creo que a todos nosotros también, creo que a todos nosotros también. Para el pueblo boliviano y para el comité 90 años de Fidel es un momento de mucha tristeza, es una pérdida inseparable del más grande revolucionario que ha tenido la humanidad en el siglo XX. Y en este caso de comandante Fidel Castro Ruz, nuestro comandante, bueno, él no está físicamente, pero está su legado de pensamiento, de amor a la vida, de amor a la humanidad, de amor a la patria libre y eso está, él ha sembrado mucho y entonces eso se cosecha, ¿no? Fidel está en ti, Fidel está en mí, Fidel está en todos los que amamos la vida. Y nos sentiremos orgullosos de haber vivido, bueno, al menos nuestra generación, de haber estado presente en tiempos de Fidel, que eso va a ser el legado que nos va a dejar el comandante con su ejemplo, como él luchó, combatió contra el asedio de un imperio que nunca se cansó de tratar incluso de aniquilarlo físicamente en 600 oportunidades, que podemos decir que es una de las personas que nos ha dejado mucho, ¿no? Por los 70 años, 70 cumpleaños de Silvio Rodríguez, le hice una entrevista y le pregunté cómo él, qué pensaba él de Fidel y Silvio me dijo algo que quizás lo recuerda así como lo que me estás preguntando tú, dijo Fidel es como Prometeo, repartió la luz entre los hombres. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.